Estaremos viendo la función promedio si de microsoft excel si regularmente podríamos nosotros sacar el promedio por ejemplo de todas las notas podría en la parte inferior sacar tan fácil como venir a inicio y acá tenemos estas funciones rápidas y puedo decir incluso acá promedio hago clic y este es el valor pero resulta que esto es el promedio de todas estas notas no puedo yo discernir que sería por categorías o grupos por ejemplo si sólo quiero de primaria tuviese que hacerlo de manera manual uno por uno de todo de primaria y recién ir sacando el promedio por ejemplo podría poner de esa manera aquí pondría igual y llamo a la función regularmente promedio y voy a seleccionar y acá empezaría con por ejemplo primaria esto es lo primero de primaria primer valor el segundo con la tecla control el tercero y una vez que terminado lo hago enter y tengo acá pero como acabamos de hacer es muy irregular muy difícil si tendríamos a cientos de datos los cuales tendríamos que manejar para ello se nos facilita la función promedio si por lo tanto voy a insertar acá y voy a llamar a la función promedio si hago igual y digo promedio punto si acá tenemos y ahora puedo hacer doble clic en el mismo o en la parte superior quedaría lo mismo entonces voy a seleccionar el primer momento el rango propiamente de lo que yo quiero entonces quiero que me evalúe esto del rango de acá voy a decir que me evalúe todos estos luego voy a decir punto y coma porque quiero que prácticamente estos sean que sea como la condición o criterio que tenga que cumplirse y ahora el criterio propiamente voy a decir que lo que yo escriba aquí donde estoy poniendo la función me aparezca el promedio si aquí escribo primaria me aparezca de primaria aquí si digo secundaria me aparezca el promedio de secundaria aquí entonces en lugar de escribir directamente acá primaria entre comillas puedo decir que lo que yo escriba aquí eso tiene que cumplirse para que me dé el promedio luego voy a hacer punto y coma y ahora voy a decir que el rango del promedio de donde va a extraer serían estos de aquí va a extraer las notas o los números que van a hacer el cálculo simplemente hago enter y me dice acá que en este momento no tengo ninguno todavía entonces voy a decir acá por ejemplo que quiero de primaria y ahora me dice 68 anteriormente habíamos hecho y efectivamente es ese valor si volvemos a comprobar aquí en la parte de acá y digo promedio hago doble clic y con la tecla control voy seleccionando este valor este valor y este valor hago enter y vemos que efectivamente es lo mismo si pongo secundaria acá hago enter entonces acá está de secundaria para eso nos facilita bastante lo que sería promedio si en base a las condiciones que tiene que cumplirse si nosotros no estamos acostumbrados directamente escribir podemos hacer acá clic en esta pequeña opción y ahora escribo promedio punto si si no encuentro en este lugar con la búsqueda puedo venir a lo que sería esto y busco en estadísticas y ahora puedo encontrar en este lugar precisamente promedio punto si digo aceptar y ahora vemos los argumentos precisamente tal cual hemos indicado lo mejor es que cuando a medida que nosotros hacemos clic en uno de ellos en la parte inferior nos indica qué es lo que tenemos que poner como habíamos indicado en primer momento ponemos el rango por ejemplo todo de nivel acá todo esto regreso con esa opción prácticamente y luego en criterio voy a decir con esto voy a hacer clic aquí y voy a decir que lo que ponga acá en base a eso decirme de resultado y por último lo que voy a poner es el rango de donde va a sacar los promedios hago clic en esta opción selecciono todo esto hago clic ahora aquí para regresar y digo acepta entonces si pongo ahora acá primaria me da de primaria efectivamente y secundaria así respectivamente entonces incluso nosotros en lugar de primaria acá o secundaria hubiéramos podido elegir todo un rango diferente de cualquiera de estos